Muy buenas noches, estimados estudiantes, sean bienvenidos a su clase de este día. Vamos a esperar dos minutos para que sus compañeros se logren conectar y luego iniciamos la clase. En un momento vamos a iniciar. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. 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 Muy bien, muy bien. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a su clase. Vamos a trabajar este día. Vamos a retroalimentar un poco lo que habíamos estado trabajando de las fórmulas y funciones en la semana pasada. Para recordar un poco acerca de esta herramienta. Un momento, por favor. Vamos a recordar entonces un quizás más que todo retroalimentar, ya que en la clase pasada solo habíamos visto algunas funciones. Hoy vamos a complementar un poco unas funciones que habíamos dejado pendientes y también vamos a ver lo siguiente. Observen aquí les voy a mostrar. Gracias. Ya habíamos estado viendo la diferencia entre fórmula y función. Y esto que es muy importante que me gustaría tocarlo en este momento, que es algo que no habíamos visto antes. Si usted lo vio en el transcurso del fin de semana, qué bueno. Y me gustaría que, bueno, las personas que no lo vieron, por favor, traten la manera de ir leyendo lo que en la plataforma virtual aparece. Porque es un complemento de lo que estamos trabajando en clase, aquí en clase en vivo, ¿verdad? En el webinar. Entonces les voy a mencionar esto así de manera rápida y en forma de retroalimentar un poco lo que hemos estado trabajando. Y tenemos que al momento de realizar o utilizar fórmulas y excel siempre nos va a advertir de algunos tipos de errores que tengamos. Probablemente no sean errores como tal, sino probablemente sean algunos mensajes que nos aparezcan en la herramienta Excel y que hay que ponerle un poco de cuidado por lo que para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Y repito, puede que no sea un error, sino algo que probablemente Excel interprete como un error. En primer lugar, tenemos cuando nos aparece este tipo de mensaje en pantalla. Excel nos arroja este mensaje donde dice que ha encontrado un error en la escritura de la fórmula y que Excel mismo ha intentado corregirlo. Y le pregunta que si usted desea aceptar la corrección. Si usted la acepta, entonces Excel sobreescribe lo que ya hizo usted y. Él le va a colocar lo que no es un error, no? En todo caso. Entonces supongamos que aquí lo vamos a hacer. Voy a escribir la palabra igual suma. Y voy a sumar estos dos elementos y le voy a dar enter. Observe ya para las actualizaciones que Excel o Microsoft realiza en Excel. Aquí ya no va a ya no haber ningún error porque es Excel quien completa la escritura. Por ejemplo, si ustedes lograron percatarse, yo no puse el paréntesis de cierre. En el caso de esta fórmula, pues ya es Excel quien lo pone automáticamente y ya no nos muestra ni siquiera el error que yo les mencionaba. En ocasiones puede ser que si se los. Si les advierta, pero hay nada más hay que ir teniendo un poco de cuidado en eso para que ya la escritura sea de manera óptima. Luego vamos a tener por acá una alerta que en realidad no es algo que nos va a aparecer en pantalla en forma de de. Bueno, lo vamos a poner así. Supongamos que vamos a clasificar los errores que nosotros vamos a cometer a la hora de trabajar en Excel. Este que tenemos aquí es uno de los más críticos porque se trata de la estructura y la estructura más bien de la fórmula, la escritura que debe cumplirse para que funcione correctamente. Mientras que este abajo, que es este icono que tenemos aquí en pantalla, puede ser en algún momento que la fórmula o la función esté bien, pero que Excel esté interpretando algo que no está bien y que a pesar de todo, no es que vaya a dañar lo que nosotros esperamos o no va a dar los resultados que nosotros esperamos, porque realmente no es algo como de mucha importancia. Entonces, para eso les voy a mostrar aquí en esta. En esta ventana, miren, a ver, le vamos a poner aquí uno, dos, tres, porque vamos a suponer. Que estamos trabajando con el mes, con los números de los meses, no vamos a ponerle mes uno, mes dos, mes tres o enero, febrero, marzo, etcétera, como lo habíamos estado haciendo anteriormente. Lo vamos a hacer así a propósito, porque estoy queriendo mostrarles que puede Excel encontrar un error de esta manera. De esta manera, no? Entonces veamos qué pasa, por ejemplo, si yo hago una fila de totales. Y aquí le vamos a decir a Excel que con una autosuma nos trabaje las cantidades. Solo que aquí observe, me está agarrando la última. Bueno, la primera. ¿Por qué? Porque Excel está interpretando que hay un número que debe ser sumado. Pero en realidad, usted puede que haya escogido de esta manera. Solamente desde el primer nombre que es Juan hasta aquí Rosaura. Ahora, al darle Enter, aquí usted observará que tiene este ícono del que estábamos hablando. Y dice que la fórmula de esta celda se refiere a un rango con números adicionales adyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que estoy trabajando una fórmula y Excel interpreta que es necesario que revise el argumento o la sintaxis. Más que todo el argumento de la función. Porque considera que hay algo que está haciendo falta. Y es sumar la celda, la primera. La que tiene el número uno. Como veo un dato numérico, entonces Excel piensa que se debe sumar. Por lo tanto, me arroja ese error. Aunque, como repito, este no es un error que vaya a afectar directamente al funcionamiento. O a, bueno, sí, al funcionamiento. No de esa escritura, de esa función. Valga la redundancia un poco la palabra. Entonces, veamos. ¿Qué pasa si yo me meto aquí? Obsérvenme, aparecen estas como opciones. En todo caso, aquí dice, miren, la fórmula omite celdas adyacentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese es el error que me ha clasificado Excel. Que yo estoy omitiendo un valor que probablemente podamos o necesitemos sumar. Entonces, nos dado estas opciones. Mire, actualizar la fórmula para incluir la celda adyacente. Ayuda sobre este error. Omitir error. Modificar la barra de fórmulas. Opciones de comprobación. Error. Entonces, si nosotros le damos a actualizar la fórmula. Ustedes van a notar que va a dejar de aparecer el error. Pero que nos va a sumar el valor que está aquí. Observe. Ahí ya lo sumó. Y quiere decir que ya tiene en cuenta también la primera celda. Que no es en realidad una celda que tendremos que sumar. Estamos representando un mes. Veamos aquí. Observe. Si yo le doy clic aquí y le doy a omitir. Simplemente se quita el icono del error. Más ese triángulo verde que aparece ahí. Porque en realidad no es un error. Y yo le estoy diciendo a Excel. Ok. Muchas gracias por ayudarme con los errores. Sin embargo, no es un error. Eso es lo que yo le estoy diciendo a Excel. Con eso que les acabo de mencionar. Ahora, veamos por acá el otro. Por ejemplo, miren, vamos a escribir aquí. Igual. Suma. Para que vean ustedes también que de esta manera lo podemos sacar. O Excel nos va a advertir de ese inconveniente. Ahí está. Veamos. Ahora tendríamos que darle Enter. Para que pueda aceptar ya la función o la fórmula. Si ustedes observan la función, está perfecta. Porque nos da la cantidad, la sumatoria total de todo esto. Sí, que es esta. Mire, suma 76. Lo único que nos aparece es la advertencia. Para ello, podemos omitir el error. Y listo. Ya vamos a estar tranquilos de que no hay ningún error. Y tampoco se nos va a estar advirtiendo. Lo mismo pasa con esta. Si yo lo arrastro hacia la derecha. Y ahí lo tenemos. Ahí le vamos a dar omitir. Y ahí está. Sí, ya lo tenemos. Muy bien. Me gustaría saber si con lo que hemos visto hasta el momento hay alguna duda o consulta con respecto a esto que estamos trabajando. ¿Dudas o consulta? Marvin, alza su mano. Dígame, que podemos ayudarle. Hola. Buenas noches, Lip. Este, yo tengo una consulta. Si yo estoy trabajando en un cuadro, así como usted nos está explicando, pero quiero copiar los valores. Un ejemplo de la columna 1. Yo puedo abrir otra página de Excel y trasladar esa información, esos valores, sin que la fórmula se copie también en el cuadro, en el nuevo cuadro que quiero implementar. Pero estamos hablando entonces, Marvin, que estos de aquí, ¿verdad? Correcto, correcto. ¿Cómo poder copiarlos? ¿O le gustaría copiar todo? No, solo lo de la columna, digamos. Lo de la columna C. Pero si yo lo, yo lo intento hacer, me copia, como abro otra página, me copia la fórmula también, donde lo quiero pegar. Veamos. Vaya, si yo copio solamente estos datos, no me estoy llevando esta fórmula. Es decir, si usted desea seleccionarlo todo, incluyendo esto, aquí sí se va a llevar la fórmula. ¿Verdad? Porque está abarcándola, aunque usted lo puede copiar en valores para que la fórmula no se pegue y solo se pegue el número 77. Ahora, si usted se quiere llevar solo estos datos, selecciona solo la parte que necesita, control C para copiar. Y luego el llevárselo a otro lugar, control V. Ahí está, sin la fórmula. De acuerdo. Ok. Sin la fórmula. Ahora, si lo quiere sin formato, recuerde que tiene que copiarlo y luego pegarlo en valores. Y ahí está sin formato. Con formato, sin formato. No sé si estamos bien hasta ahí. Sí, perfecto. Muchas gracias, Luis. Muy bien, excelente. Gracias a usted por la consulta. Vamos a eliminar esto que está acá. Y vamos a continuar. No sé si hay alguna otra duda por parte de algún otro participante. ¿Dudas o consultas con respecto a lo que hemos estado trabajando? Muy bien, vamos a continuar entonces. Bien, entonces les decía hay. Bueno, aquí nos va a advertir. En este caso, pues, repito, depende del tipo de error. Para hacer clic sobre el cuadro anterior, se mostrará el cuadro u otro, siendo el más frecuente que aparece a continuación, que es este error de nombre. Ese error de nombre nos aparece cuando, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay bastantes tipos de errores que se le arroja, pero a veces no sabemos por qué están apareciendo. Entonces, aquí se los voy a mostrar. Los errores que pueden, puede ser que cuando se inserte una fórmula, una función, aparezca algo como lo que estamos viendo en pantalla. Mire, por ejemplo, esto. Voy a tratar de imitar algunos, no todos, porque probablemente no me salgan así como, bueno, inmediatos, pero igual ustedes tienen que estar pendiente del tipo de error y para que ustedes lo resuelvan de alguna u otra manera. Bueno, vamos, voy a reducir esto y voy a meter números aquí de manera aleatoria. Este es el primero y el más común. ¿Por qué aparecen estos numerales? Está representando que tengo un valor numérico por ahí, pero que las dimensiones de Excel no son lo suficientemente grandes como para poder mostrar esa información. Se basta nada más con darle más espacio. Sí, y si a usted le aparece esto como me aparece a mí en pantalla con este E más 12, le explico. Esto es en realidad algo a lo que le llamamos representación en método científico o bueno, aquí dice científica. ¿Por qué le explico? Porque en todo caso está. Un momento, por favor. Muy bien, veo que había unos mensajes en WhatsApp, lamentablemente no los había anotado porque yo, bueno, pongo en silencio, en silencio mi teléfono. Les voy a compartir en este momento. Aquí en el grupo de WhatsApp hay algunas personas que se encuentran agregados que son personas que nos ayudan en el soporte de cualquier tipo de inconveniente que tengamos. Entonces, para algún tipo de soporte. Les voy a poner aquí que se comuniquen con esta persona. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Ahí les he dejado entonces para que se puedan comunicar por si en algún momento presentan algún tipo de inconvenientes. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, les decía que aquí estamos, bueno, tenemos este número. Esto en realidad es una representación de un número de manera científica porque nos aparece. Esto sucede cuando tenemos un número que es difícil representar con unidades de medida. Perdón, con unidades de valor posicional, como por ejemplo, miles, unidades de millar. Bueno, acuérdense que depende del dígito que ustedes tengan. Llevamos a un millón o billones o trillones incluso y probablemente no puedan representarlo de esa manera. Entonces, la parte científica es, bueno, por acá 5.14 o 5.15 por la aproximación elevado a la 12. Quiere decir que hay una potencia a la que elevar ese número para que ya tengamos el resultado. Pero si usted quiere en realidad ver los números, lo único que debe hacer es, mire, darle clic aquí y darle donde dice número. Nada más. Y aunque le aparezcan los decimales, ahí simplemente usted los oculta para que ya no tenga ese problema de estar viendo esa E a la más tanto, que es un número que está representado de forma científica. ¿Verdad? Ese es entonces uno de los primeros errores. El no poder mostrar la cantidad de dígitos. Bueno, que la celda no tenga las dimensiones necesarias para mostrar el dígito o el número por su longitud. En todo caso, por la cantidad de números que yo he estado escribiendo. Ese es, por así decirlo, uno de los primeros errores y comunes que vamos a lograr encontrar. Otro, el error de valor es cuando se ha introducido un tipo de argumento, una operación incorrecta. Puede ser la suma de textos. Fíjese que por la tarde estuve probando, pero fíjese que en ocasiones no funciona. Simplemente no presenta ningún error. Entonces, habría que ver, bueno, por ejemplo aquí, mire, si yo hago esto. Aquí no me da el error, porque lo que está haciendo Excel es que está omitiendo la letra A. Y a pesar de ello, pues hay una sumatoria y lo trabaja de esta manera. Pero esto se los dejo así, porque a veces depende también de la versión de Excel. Así es como estaría presentándose este tipo de error. Probablemente a ustedes sí les funcione cuando intenten hacer lo que yo hice. Sumar un número con una letra y o sumar una palabra con un número. En mi caso, pues no lo, no funcionó, pero porque aquí no está tomando en cuenta la celda donde está escrita la palabra. Solamente toma en cuenta los valores que yo tengo numéricos. El DIM0, este sí funciona sí o sí, este se los garantizo. Supongamos, miren, 25 entre 5. Ah, bueno, aquí hizo una conversión. Vamos a ponerlo así, miren, 25. 5, aquí ya me convirtió a fecha. Lo voy a cambiar. Ahí está. Veamos. Y vamos a poner lo siguiente. Este valor entre este valor. Ahí tenemos que 25 entre 5 es igual a 5. Y si yo le borro esto. Sí, ahí aparece el divisero. Pero es porque las divisiones entre ceros no existen o no se pueden efectuar. Entonces, si yo he hecho una división como esta y he enlazado una ubicación o celdas como lo están viendo en pantalla, utilizando referencias, es probable que le salga un error que es el de DIM0 porque, bueno, en todo caso, no encuentra cómo poder realizar o efectuar ese tipo de operaciones. Luego tenemos este, miren, errores en los datos, bueno, el de nombre. Cuando no se reconoce el texto de la fórmula, es probable que aquí no funcione este, igual suma y una palabra o una letra. Aquí vamos a poner esto y ahí sí nos da el error porque no encuentra Excel un argumento válido para poder operar esa función que nosotros estamos tratando de hacer. El de referencia, este de referencia es otro que aparece con frecuencia. Los otros es muy poco probable que lo llegue a encontrar, pero sí, ahí se los dejo para que lo tengan. Este de referencia hoy por la tarde tampoco me funcionó cuando intenté hacer algo. Pero es porque, repito, recuerden que Excel está siendo actualizado constantemente. Microsoft nos envía las actualizaciones y es probable que para el tipo de, bueno, el supuesto error que nos aparece, es probable que ya se haya hecho alguna actualización en donde ya no funcione y ya no nos arroje errores. Entonces, veamos, por ejemplo, miren, voy a hacer esto. Voy a multiplicar este valor por este otro valor y luego voy a eliminar esta columna. Aquí es muy probable que me aparezca el error de referencia. Si no aparece, pues es por lo que ya les mencionaba. Ahí aparece. Mire, hoy sí me funcionó. Por la tarde no me funcionaba. Error de referencia. ¿Por qué? Porque la referencia que usted utilizó no existe. No hay referencia y eso sucede más que todo cuando yo elimino filas o columnas como lo estoy haciendo en este momento. Así que también tómelo en cuenta porque así usted se dará cuenta que es lo que sucede. Ahí para corregirlo, simplemente usted aquí en la fórmula borra. Y enlaza en la otra celda donde quiere hacer la multiplicación y se omiten los errores. Sí, ahí está. Donde ya podemos seguir trabajando. De esta manera. Muy bien. Me gustaría saber si con lo que acabamos de mencionar hay alguna duda o consulta con respecto a esto que hemos estado trabajando. Que hemos estado mostrando. ¿Dudas o consultas? Muy bien. Si no hay dudas o consultas, vamos a continuar. Para ir dándole. Bueno, para ir haciendo una práctica adicional en el contenido que habíamos visto en la clase anterior. Habíamos visto este. Bastante sencillo. Solo para efectos de retroalimentación. Como lo habíamos resuelto. Lo que quisimos hacer aquí es que, bueno, están ordenados apellidos, coma nombres. Y lo queremos ordenar nombre, coma nombres apellidos. Nombres primero, luego apellidos. Y lo voy a hacer rápido para que usted lo vea para recordar un poco. Primero, seleccionamos. Segundo, pestaña datos. Buscamos texto en columnas. Le damos clic en delimitados. Siguiente. Le vamos a poner una coma para que en vez de la coma, lance la herramienta a una línea. Es decir, que inserte una celda. ¿Verdad? O que pase elementos de una a otra celda. Diciéndole a Excel que la coma en realidad se convierte en la división entre cada celda. Siguiente. O antes de darle siguiente a finalizar. Le damos a aceptar. Ya lo tenemos. Ahora nos hace falta ir y escribir la palabra espacios. Igual espacios. Porque le vamos a quitar el espacio de antes y después del nombre. En todo caso, aquí hay espacio Julio Andrés, espacio Pedro Enrique, espacio Hugo. Hay que quitarle ese espacio. Le damos aquí a aceptar o enter. Corremos la serie de relleno. Copiamos la información que ya encontramos con la función. Y la vamos a pegar en valores para que nos elimine el espacio. Y para que también elimine el uso de la función. Que no es bueno que lo estemos teniendo guardado. Las funciones a veces solo nos sirven para poder encontrar lo que buscábamos. Y después simplemente las borramos pegando los datos en valores. Ahora igual concatenar. Concatenar. Le damos clic en el nombre. Primero Julio. Punto y coma. Comía, espacio, comía. Porque le vamos a agregar un espacio después del segundo nombre. Y antes del primer apellido. Ahora le damos clic en los apellidos. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y ya tenemos ahí en pantalla. De forma óptima los nombres versus apellidos. Y luego finalmente control C. Y en el mismo lugar pegar en valores. ¿Para qué? Para que desaparezca la función. Y si alguien más ya quiere llevarse estos datos para otro lugar. Lo puede hacer sin problema. Porque ya la función ya no existe. De acuerdo. Si yo no hubiese hecho eso de copiar y pegar en valores. La función sigue existiendo. Y ahí es donde hay detalles. Porque ya no voy a poder trasladarme estos datos con el formato propio. Ya estaríamos trabajando los valores, por ejemplo. Pero ahí lo tenemos. Muy bien. Esto es solo para retroalimentar lo que habíamos visto en la clase anterior. Hoy les voy a mostrar un nuevo ejercicio. Que es muy interesante. Que es el que tenemos aquí al lado derecho. Por si nosotros queremos, por ejemplo, escribirle un título. Bueno, sí, sería el último título obtenido. Supongamos que Juan es licenciado. Sofía es licenciado. Sofía es licenciada. Y vamos a suponer que Roberto es ingeniero. Carlos le vamos a poner que él es profesor. A Salvador le vamos a poner que él es arquitecto. Andrea, lamentablemente, no tiene una escolaridad superior. Y le vamos a poner señora. A José le vamos a poner señor, por ejemplo. Esto es solo para efectos de ejemplo, ¿no? Carolina es licenciada. Y para no continuar con los demás, aquí simplemente los voy a copiar. Y voy a hacer uso de algo muy interesante que veíamos en las semanas anteriores. Que es el de la selección no correlativa utilizando la tecla control. Vamos a ver. Primero vamos con los nombres en masculino. Tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner a todos ellos licenciado. Mire, primero aquí. Control, clic. Control, clic. Control, clic aquí. Control V y listo. Ahora voy con las licenciadas. Control C. Mire. Selección no correlativa. Control V. Y ya terminé la tabla. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a trabajar con la escolaridad de cada uno de ellos. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer con la función concatenar. Yo en este momento lo voy a practicar con la fórmula de concatenar. El título o la última, la última, el último título obtenido. Punto y coma. Ah, no, perdón. Punto y coma. Es Ampersa. Ampersa. Comía, espacio, comía. Ampersa. Clic en Juan. Ampersa. Comía, espacio, comías. Ampersa. Y clic aquí en García. Ahora le damos Enter. Y ahí tenemos al licenciado Juan García. Corramos la función y listo. Observe usted. Ya tenemos aquí en pantalla el último título obtenido por cada uno de ellos. El grado de escolaridad en todo caso. Para poder trabajar, imagínese que le toca hacer a usted la invitación a la mesa de honor en un evento de la empresa, por ejemplo. Ahí ya tiene usted y ya puede trabajarlo de esta manera. Solamente averigüese qué es o qué o qué título ha obtenido cada uno de ellos y listo. Pues de esta manera es como podemos igual ir trabajando. Y aquí este es un ejercicio de aplicación a la función concatenar. No sé si con esto hay alguna duda o consulta con respecto a lo que acaban de observar. De este ejercicio. O del anterior, por supuesto. Dudas o consultas. Muy bien, si no hay dudas o consultas, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer otro ejercicio más. Para ello me voy a llevar esto para otro lugar. Lo voy a hacer en otra hoja. Ahí está. Esto quizás lo voy a eliminar. Si lo debo eliminar. Y les voy a mencionar el contexto del ejercicio que vamos a ver a continuación. Este nombre. Apellido. Muy bien, vamos a suponer entonces que en la empresa nosotros hemos contratado a este personal. Y queremos asignarle un correo institucional o un correo empresarial a cada uno de ellos. Y para eso nos piden que nosotros sugiramos cómo quedaría el correo para que ya se les pueda hacer la creación del correo y poder utilizarlo de manera interna en la empresa. Esto puede llegar a pasar. Y primero vamos a observar los datos como los tenemos. Si tenemos un nombre y un apellido. Y aparte de eso, los nombres y los apellidos están escritos con letra mayúscula inicial y también con tildes. Ahí sí vamos a tener problemas a la hora de trabajarlo. Porque recuerden que Excel. Bueno, los correos electrónicos deben estar escritos todo en minúscula y sin el uso de la tilde. Pero eso es bastante sencillo. Primero vamos a cambiarlo con una función que voy a ejercitar con ustedes aquí. Vamos a dejarlo en paréntesis. Este que tenemos aquí de los correos. Y nos vamos a ir a este. Mire. A este de acá. Primero vamos a pasar la palabra que nos dice aquí de la palabra. En realidad aquí dice mayúscula, pero está escrito en minúscula. Hay que pasarlo a mayúscula. Y lo mismo aquí está escrito en mayúscula. Dice minúscula. Hay que pasarlo a minúscula. Se lo voy a mostrar y cómo lo hago. Primero vamos a escribir un igual. Luego le vamos a dar clic aquí. Ah, perdón. Aquí hay que escribir la palabra mayúscula. Luego le damos clic aquí y le damos Enter. Y ya lo tenemos. La de minúscula, igual minúscula. Ahí está. Ahora enlazamos con la referencia y lo tenemos. Y faltaría uno más. El de tipo oración. Este aquí en Excel no funciona. Así que bueno, este lo voy a borrar. Nombre propio. ¿Qué es nombre propio? Nombre propio es la función que nos ayuda a colocarle una mayúscula a cada palabra de la cadena de texto o la oración. Bueno, por ejemplo, mire, aquí le vamos a poner nom propio. Vamos a hacer uso de la referencia de donde queremos obtener eso de nombre propio y le damos Enter. Y observe cómo automáticamente ya introduce Excel a la celda la letra de mayúscula. Al menos la primera letra de la palabra, de cada palabra en todo caso. En todo caso. Entonces, aprendido esto de las fórmulas de texto. Estas son casi que las más sencillas. Vamos a ir a ver esta otra que es el ejercicio que yo le quería mencionar. Observe. Tenemos ahí mayúsculas, minúsculas, tildes. Para la de la tilde es mejor utilizar una herramienta que se llama reemplazar. Y ya la vamos a observar. Pero para la mayúscula, ahí sí es mejor trabajar las funciones mayúscula, minúscula. Observe usted lo que voy a hacer en este momento. Primero que todo, para no dañar la columna que ya tenemos destinada a correo. Lo voy a hacer aquí, aparte. Y vamos a escribir igual minúscula. Doy clic aquí. Enter. Y ahora solamente corro la serie de relleno. Una a la derecha. Todo para abajo. Y listo. Ya lo tengo. Ahora, ¿qué les dije yo que hacía falta hacer después de trabajar algo como esto? Copiarlo y pegarlo en valores. Mire, vamos a darle control C. Nos vamos a ir al lugar a donde sacamos los datos. Clic derecho. Pegar en valores. ¿Para qué? Para que se me elimine la fórmula. Observe la diferencia. Se elimina la fórmula minúscula. Y ahora solo tiene la palabra García, que es lo que nos interesa. Eliminemos esta que ya no nos sirve tampoco. Ahora, tenemos algunos elementos tildados. Y lo único que, la ventaja que tenemos es, y se les iba a mencionar, que las tildes solo se utilizan en cinco letras. Y son las vocales. Si en otros idiomas probablemente se ocupen otros caracteres. Nosotros tenemos la dicha que solamente son cinco las letras en todo el alfabeto que se pueden llegar a tildar. Que son las vocales. Entonces, veamos. Para reemplazar, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los valores. Nos vamos a ir a la pestaña Inicio. Grupo de trabajo. Buscar y reemplazar. Perdón. Buscar y seleccionar. Y le damos clic aquí donde dice Reemplazar. Aquí está ya esta ventana de diálogo. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a decir a Excel que busque la letra A tildada y que la sustituya solo por la A. Y le damos a buscar a todos. Ahí están ya tres que se encontraron. ¿Verdad? Por ahí. Veamos. Vamos a hacer otra. La A ya estuvo. La E. Tilde E. E. Reemplazar a todos. Ahí está ya dos elementos. Ahora esto se los estoy mostrando porque acuérdense que aquí nos ahorra tiempo. Le estás volviendo a escribir todo. Vamos con la I. Probablemente I no haya. Pero lo vamos a hacer. Ah, sí. Miren. Habían cuatro. Bueno. La O. Ahí sí no había ninguna. No había ninguna O tildada. Lo escribí bien. Sí, ahí está. Si no habían O tildadas. Es raro porque la O es la que más se tilda. Y la U. Y hasta la U tenía al menos uno. La O no. Bueno. Ya lo he terminado entonces. Ya limpié los datos. Ya puedo trabajar con el correo electrónico. A ver. Me gustaría hacer un poco interactiva la clase. Alguien que me diga, por favor, ¿qué elementos lleva un correo electrónico? Alguien quien le gustaría, a quien le gustaría participar. Eh, licenciado, eh, cuando dice elementos, se refiere a la arroba, los puntos y eso. Sí, exactamente. La estructura de cómo se escribe. Ajá. Sería. ¿Cómo podemos hacerlo? Ayúdeme, Claudia. Gracias por la participación. Sería, por ejemplo, Juan G. Arroba. O sea, sería J. García. No, también puede ser J. García. Ahí usted nos dice cómo, cómo le gustaría a usted, como jefa de recursos humanos de esta empresa, que aparezca el correo. Me dice J. García. J. García. Ajá. J. García. Eh, arroba. Y ahí sería lo de la empresa, vea. Pongámosle mi empresa. Ajá. Empresa.com. Punto.com. Punto.sb. Ajá. Muy bien, excelente. Ya lo tenemos. Ahora, eh, gracias, Claudia. Ahora, vamos a entonces a trabajar la parte de esta parte del correo y lo vamos a hacer automático. Veamos cómo. A ver, nos decía por ahí, Claudia J. García, arroba mi empresa. Vamos a hacer tres propuestas. Hagamos el correo uno. Vamos a hacer el correo dos y tres. Le voy a mostrar uno más sencillo en este momento porque ese de ocupar una letra. En el correo nos complica un poco porque hay que agregar una función más que ya la vamos a hacer. ¿Es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo. No se preocupe. ¿Qué lo vamos a hacer? A uno le vamos a agregar J.García. Al otro le vamos a agregar Juan.g. ¿Verdad? O Juan.g, por ejemplo. Y al otro lo vamos a hacer sencillo. El primero lo vamos a hacer sencillo. Vamos a crear la primera propuesta. Aquí sí lo vamos a hacer con la función concatenar. Igual concatenar. Le vamos a dar clic aquí a la. A donde esté el apellido. Vamos a poner un. Punto y coma. Le quiero agregar un punto. ¿Cómo lo hago? Para que sea texto. Punto. Recuerde. Comías. Punto. Comías. Hoy sin espacios porque el correo no debe llevar espacios. ¿Verdad? Y ahí. Ahí nos estaría diciendo. García. Punto. ¿Verdad? Y ahora. Punto y coma. Juan. García. Punto. Juan. Cerramos paréntesis. Enter. Ahí está. Solo que nos hizo falta. Antes de cerrar paréntesis. Punto y coma. Le vamos a poner. Entre comillas. El. Arroba. Mi empresa. Punto. Punto. S. Esto nos está ayudando a ejercitar un poco. La función concatenar. Y también. El uso de los textos personalizados en Excel. Recuerde eso que es de mucha importancia. Y que lo debe hacer entre comillas. Siempre. Ahí lo tenemos ya. Miren. Y hoy sí. Le damos Enter. Y ya tenemos el correo electrónico. Esa es la primera propuesta. Muy bien. Corrámoslo. Y ahí están todos ya. Miren. Qué interesante. Ya creamos un correo para nuestros empleados. Ahora. Vamos al segundo. Vamos a poner. García. Bueno. Pongámosle. Como nos había. Hecho la sugerencia. La compañera. J. García. Arroba. Mi empresa. Por ejemplo. Para poder separar. Una letra. De un texto. Y más que todo. Si es una. Una. Palabra. Sí. Lo vamos a hacer así. Vamos a utilizar. Podemos utilizar esta. Miren. Igual extrae. Que devuelve. Los caracteres. Del centro. De una cadena de texto. Dada una posición. Y una longitud. Inicial. Ahora. Dice texto. Aquí lo enlazamos. Posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? La posición inicial. Lo vamos a contar. De izquierda a derecha. Obviamente. Aquí es la número uno. Porque la letra uno. Es la que yo quiero. Número de caracteres. Que yo quiero. Solamente uno. Porque solo quiero la. Inicial. Cerramos paréntesis. Y le damos enter. Y ahí ya tenemos la jota. Pero todo este montón de. Bueno. Este. Este texto. Hay que incluirlo también. En la de concatenar. Porque no lo vamos a hacer. Por separado. Miren. Igual concatenar. Y aquí hay que tener. Muchísimo cuidado. Porque aquí escribimos. El primer texto. De la parte de concatenar. Entonces. Recuerden. Bueno. Y aquí aclaro algo. Las funciones en Excel. Tienen. En su estructura. Un argumento. Ese argumento. O esa sintaxis. Puede ser. Una letra. Un número. Un conjunto de números. Un conjunto de letras. Un conjunto de números y letras. A lo que le llamamos. Numérico. Alfabético. Y alfanumérico. Y también puede contener funciones. Sin ningún problema. Porque la ejecución de la función extrae. Es una jota. Entonces. Para no poner solo la jota. Porque no todos tienen una jota como inicial. Le vamos a incluir la función extrae. Así como lo tenemos en pantalla. Y la forma más fácil de que usted lo haga. La forma más rápida. Es que usted primero haga la prueba con la primera función. Y después de que haga esa prueba. Meta la segunda función. Para ver si le es conveniente. Entonces ya lo tenemos. Ahora vamos a ver. Ya tenemos la jota. Sí. Habíamos dicho jota garcía. Entonces hoy le damos clic en la app. Punto y coma. Punto y coma. El famoso arroba. Mi empresa. Punto co. Punto sb. Cerramos paréntesis. Y damos enter. A ver. Dice función no válida. Veamos por qué. Ah ya sé. Las comidas se me olvidaron. Mire. Ya ve. Hay que practicarlo. Y ahí está. Mire. J garcía arroba mi empresa. Punto com punto sb. A ver. Claudia. Nuestra jefa de recursos humanos. ¿Le parece? Que se encuentra bien lo que hemos realizado. ¿Qué nos dice? Sí. Licenciado. La verdad que sí. O sea. Hay maneras como. Por ejemplo. García punto Juan. Y el otro J García. Sí. O sea. Eso también hace representar. Como los nombres de las. De las personas. A que corresponden los correos. Pues verdad. Exactamente. Ahora. Aquí nuestra jefa de recursos humanos. Nos dice García punto J. Va. Hagámoslo también. Solo para practicarlo. A ver. Igual. Extrae. Extrae. La palabra. De Juan. Vamos a extraer la primera posición. Y un carácter nada más. Ahí está la J. ¿Verdad? Entonces ahora. Ella nos dijo. Primero el apellido. Luego el punto. Y luego. La inicial. Excelente. Entonces veamos. Concatenar. Concatenar. Abrimos ya el paréntesis. El texto número uno. Hoy yo no va a ser la J. Por lo tanto. Esto que dice extrae. Nos va a ir. Lo vamos a ir empujando. Porque el texto uno. Tiene que ser el apellido. Mire. Le doy clic en el apellido. Luego punto y coma. Ahí observa usted. Que ya pasé. Del texto uno. Al texto dos. Pero sigue esto. Sin ser el texto dos. Porque nos hace falta el punto. Por lo tanto. Comías. Punto. Comías. Punto y coma. Y con ese punto y coma. Ya tenemos. El extrae. Al número tres. ¿Sí? ¿Cuál es el primero? El apellido. El segundo. El punto. Y el tercero. Lo que extrajo la función. ¿Sí? Que es. En este caso. En el primero. La J. Entonces lo vamos a tener. García. Punto J. Arroba. Ahí sí. Mire. Punto y coma. Ah. Se me olvidaba otra vez. Comías. Arroba. Mi empresa. Punto com. Punto S. V. Cerramos comías. Cerramos paréntesis. Y le damos enter. Y ahí tenemos ya. Observe. Los correos electrónicos. Cómo nos lo han estado solicitando. Ahí están las tres propuestas. Dependerá entonces ahí de las jefaturas. Cual de estos correos. Asignarle a nuestros empleados. Para que ya podamos empezar a trabajar. Muy bien. No sé si hay alguna duda o consulta. Con respecto a esto que hemos trabajado. Dudas o consultas. Si no hay dudas. Continuamos. A ver. Le voy a mostrar lo siguiente. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Si hay dos. José Chávez. Lo decíamos por la mañana. José Chávez. Y me gustaría escucharlos a ustedes. Algo de manera interactiva. Me puede decir a alguien. Algún participante. ¿Qué herramienta en Excel puedo utilizar. Para saber si dentro de la hoja de cálculo. Tengo valores repetidos. O valores duplicados. Ahí ya se le di la clave. ¿Alguno de los participantes que recuerde alguna herramienta para poder observar? Ya vimos esa herramienta. Por eso se los estoy preguntando. ¿Algún participante que se recuerde? Herramienta para encontrar valor duplicado. Julio nos alza su mano. Dígame Julio. Bueno. Ahí se podría usar la. Lo del formato condicional. Excelente Julio. Se ha ganado el premio mayor de esta noche. Y como lo vamos a hacer. Observen. Yo puedo seleccionar. Ya sea aquí. Bueno. Aquí no nos serviría. Porque acuérdense que aquí hay varios. Pueden haber varios. José. Varios Juan. Varios Carlos. Pero no quiere decir que sea el mismo apellido. Entonces yo lo hago directamente al correo. Selecciono la columna donde está el correo. Me voy a formato condicional. Resaltar reglas de celdas. Y valor duplicado. Y ahí tenemos ya. Ya identificamos que los valores son duplicados. Entonces podemos hacer algo. Podemos modificarlo directamente aquí. El problema es que aquí todavía tengo la función concatenar. O podemos hacerle algo a los nombres y apellidos. Para que podamos ayudarle también aquí a esta parte. Y que no sean duplicados. En mi caso yo preferiría que a este José le pongamos el número 1. Por ejemplo. O bueno. El otro José el número 2. Porque el otro ya era el 1. Entonces. Si yo le pongo el número 2. Chávez.jose2. Arroba mi empresa. O también podemos investigar el segundo nombre de José. Y ponerle Chávez.jose. O Chávez el otro nombre. Sí. Ahí como ustedes quieran. Yo le voy a poner el número 2. Para que no se repita. José 2. Para que lo tengamos de esta manera. Miren. Le doy Enter. Y ahí está. Se elimina el valor. Bueno. El relleno en rojo. Porque ya está el valor. Ya no están los duplicados. Y ya tenemos los dos correos. El de Chávez.jose2.jose2.com.es. De esa manera es como lo podemos trabajar. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto que estamos observando? ¿Dudas o consultas? muy bien si no hay dudas vamos a continuar muy bien por acá hay una pregunta bueno más que todo una petición nos dicen puede explicar nuevamente el extrae con mucho gusto lo puedo explicar hoy lo voy a hacer quizás de aquí vamos a hacer aquí más abajo ok vamos en este momento en la función extrae nos va a servir para poder valga la redundancia verdad de extraer una letra de una cierta cantidad de palabras una cadena de texto en todo caso ahí tenemos un apellido y yo puedo extraer letras de iniciando o tomando en cuenta la posición inicial que es de izquierda a derecha entonces supongamos que yo quiero extraer las dos primeras letras de mi palabra lo puedo hacer sin problemas y voy a escribir igual extrae le damos ahí para que nos sirve extrae dice devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y longitud inicial aquí le voy a dar aceptar a perdón bueno extrae aquí le voy a dar doble clic y nos dice ok enlacemos el texto ya lo tenemos punto y nos pide una posición inicial usted puede desplazarse dos espacios o dos letras del de la izquierda hacia la derecha y desde ahí comenzar la cantidad de caracteres que yo necesito en mi caso lo que yo hice fue que la posición inicial fue la número uno que es la primera letra de la palabra porque es para que con eso yo iba a suplir la necesidad que tenía en el momento que era separar la palabra la la j no se acuerdan la de juan ahora ya tenemos la posición inicial punto y coma ahora la cantidad de caracteres que yo necesito extraer ahora le voy a poner tres para que usted lo vea sólo como para efectos de ejemplo tres porque quiero tres letras de la palabra cierro las el paréntesis y le doy enter y ahí tenemos ya mire tres tres letras de la palabra que yo tengo aquí en la columna de de acuerdo no sé si con esto yo contesto a su consulta iris y les voy a mostrar les voy a mostrar otra mire igual derecha la igual derecha devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto veamos derecha mire el texto y el número de caracteres de la derecha hacia atrás le vamos a poner dos enter y observe esta viene siendo la extrae sólo que recuerde algo cuando yo utilizo extrae lo estoy trabajando ahí dice del centro hacia cualquier lado o sea puedo poner cualquier posición es más yo pude haberle puesto aquí en vez de la posición uno en la posición dos y que me saque tres caracteres y observe me aparece mire la posición dos en la a g la primera no es la que vamos a tomar en cuenta sino que la segunda la a la e la e la e la o la e la o la h por ejemplo y ahí está yo estoy sacándolo desde cualquier posición tomando en cuenta que yo tengo que escribir la posición inicial ahora a diferencia de extrae derecha lo que hace es que va a sacar el texto pero de la derecha hacia la izquierda es decir que va a hacerlo desde el final hacia atrás porque no es no utilizo yo extrae para eso porque no todas las palabras tienen la misma longitud o la misma cantidad de letras por eso lo hace lo hago así entonces ahí está por eso puse dos quiero ponerle tres mire garcía porque garcía porque garcía si ahí lo separó y observe por ejemplo bermúdez que tiene más letras que garcía solamente las últimas tres des con z así y ahí está y algo así como una tarea no evaluada me gustaría que ustedes prueben la de izquierda izquierda ustedes la prueban por favor porque porque bueno ya estamos por finalizar la hora clase y bueno tengo que irlos dejando para poder atender el grupo que tengo de nueve a diez de la noche así que solamente pasaré la asistencia y vamos a ir dando por finalizada la clase para eso les pediría de favor que cuando yo mencione su nombre ustedes me hagan saber si están o no presentes activando su micrófono si es posible muy bien vamos a comenzar entonces roberto vladimir cortez se encuentra presente roberto vladimir cortez jacqueline joana argüeta jacqueline joana argüeta janet allá de castillo buenas noches presente buenas noches gracias edwin david guevara guzmán buenas noches presente iris carolina castro gracias buenas noches presente gracias arabel y yamilet salamanca carías frente stefani guadalupe cepeda turcios buenas noches presente licenciado gracias julio adalberto rivera arevalo presente enri samuel lópez mazariego buenas noches presente licenciado gracias anna patricia pacas rosales buenas noches presente jacob isaías salinas peraza buenas noches presente gracias jonathan abigail garcía morales jonathan se encuentra francisco enrique coreas mijango francisco enrique manuel eduardo presente gracias elizabeth abigail velásquez mejía buenas noches presente gracias marvin obed aragón vanegas buenas noches presente claudia del rosario valencia de garcía buenas noches presente gracias claudia cintia verónica rivera larcón buenas noches presente gracias iris janet mendoza martínez presente gabriela michel cruz cepeda gabriela michel cruz cepeda y anna gloria jurado de rosales muy bien ya he tomado la asistencia de este día quiero antes que de retirarme agradecerles por la atención prestada si hay alguna duda o consulta por favor le agradeceré me escriba por medio de whatsapp y con mucho gusto yo les voy a estar atendiendo les agradezco entonces que tengan un excelente inicio de semana cuídese mucho hasta el día de mañana buenas noches gracias buenas noches buenas noches gracias a todos gracias